¡Tan linda! Se dejó apachurrar así como una muñequita. Es tierna, te lo dije. Sí, y eso, sin contar que es hija de Alonso Romero. ¿Pero qué más se puede pedir? Es la chica perfecta. ¡Perfecta! Gracias por escucharme. Es mi trabajo. Ariana. Sí. ¿Te provoca ir a tomar un café, conversar, algo? No. ¿Dijiste que no? Así es. ¿Y por qué? Porque... Ya sé, si te parece muy aburrido lo del café, podemos hacer otra cosa. No sé, quieres ir a la playa, ver el mar. ¿Me enseñas a correr olas? ¿Te provoca? Ya, yo te enseño, es bien fácil. Es como, uuuh, todo hasta acá. Nicolás, no estoy interesada. ¿En aprender a correr olas? En salir contigo. ¿De verdad nunca te han rechazado? De verdad es que no estoy muy acostumbrado, como te podrás dar cuenta, pero pensé que podíamos salir como amigos, que no pasaba nada. Nicolás, ya tengo amigos, ya. Claro, y después de todo lo que hemos conversado arriba, ¿no? Este, tú solamente me ves como un simple paciente. No te lo voy a decir. Pero por eso no aceptas mi invitación a salir. No me parece correcto. Si quieres podemos conversar en un café, en la playa, en el parque, donde quieras, ya sabes que no soy de consultorios. Pero siempre como paciente. Siempre como paciente. Claro. Entonces, todo esto de la psicóloga recontra culo, recontra buena onda, es una completa farsa. Claro, si eres alumna de Sergio Estrada, tenías que aprender alguna maña de él, ¿no? De verdad, que no aceptas un no como respuesta. Pero, te entiendo, entiendo ese miedo al rechazo. Tu papá todo el día trabajando y tú tratando de llamar su atención y no lo conseguías. Pensé que habías dejado de analizarme. Tienes razón, pero no te voy a cobrar extra. Es que no, no entiendo, no entiendo. No podemos dejar lo profesional de lado, nos hemos visto un par de veces. Para mí han sido dos sesiones. Siempre están frías acá. Ok, mira, si quieres podemos ser amigos remunerados, si gustas. ¿Cómo amigos remunerados? Eso no existe, es un nuevo término de amistad. Y ahora sí me tengo que ir. Llámeme cuando quieras y seguimos conversando. Está bien, te acompaño. Chao. Chao, y gracias. Cuídate. Sí. ¿Monserrat? Dígame, joven, Nicolás. Ay, ¿qué le pasa? Ay, ¿por qué me miras así? Hola, gracias por subirme a la autoestima. Ay, cuando quiera, cuando quiera, cuando quiera. ¿Y tú qué tienes, ah? Sorisa japonesa. Claro, 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 giro, mantequilla. ¡Giro la mantequilla! 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 ¿Qué le pasa a las mujeres? O sea, porque le digo para salir y ella piensa que ya quiero algo con ella, que me le voy a tirar encima. Pero claro, no, ella pone su barrera de psicóloga profesional. Por favor, es una chica, es una chica normal. No le gusto, pues. No le gusto piña. Piña, pues, tampoco me va a morir. No le gusto, no le gusto. Pero tampoco puedo permitir que venga en medio de tremendo sermonazo, eso de que... Claro, porque tu papá nunca te quiso y siempre te rechazora, pretende enamorar a todas. Mucho flor, ya. ¿Y si la llamo? No, mejor no, todavía no. Muy pronto que se le pase. Sí, mejor no, todavía. ¿Aló, señora Falcone? Sí. Sí, ya estoy yendo para allá. ¿Qué? No, 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 no. Tranquilícese, yo estoy llegando en diez minutos. Por favor, no vaya a manejar porque no está en condiciones de hacerlo y manténgase alejada de los cuchillos. ¿Ya? Yo llego ahorita. Sí, ya llego. Ya, chao. No debí quedarme tanto tiempo con Nicolás, ahora se me desordenó todo. Y encima se pone pesado. ¿Qué cree? ¿Que me muero de ganas de salir con él o que me voy a derretir por su sonrisa que es perfecto y que es todo guapo? Es que veo. Pero la paso bien con él. Ese es un problema. Qué difícil fue meter a la señora Falcone a la ambulancia. Otro paciente que pierdo. A este paso solo me voy a quedar con Nicolás de las Casas. Es simpático, pero tiene un montón de rollos, sobre todo con sus papás. No, 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 ni hablar. Ay, pero qué tonta, si el mismo debió la clave. ¿Cómo no lo pensé antes? Ya cambié esa cara, por favor. Fer, me botaste. Me botaste a la calle como un perro sarnoso, maloliente. Ay, Cintia, no seas exagerada, ¿ya? Tampoco fue así. Sí, sí, fue así, Fer. Pero, ¿qué quieres que haga con esta cosa morfa? Bueno, yo ni siquiera tengo esto. Hace un rato era gerente general y ahora soy una desempleada igual que tú. Ya, Fer, ya, no te preocupes. Yo he pasado por esto varias veces. ¿Ya ves? Pero yo no, Cintia, no sé por dónde comenzar. Ya, Fer, no te preocupes. Estamos juntas, ¿ya? Gracias por levantármela. No te preocupes, Fer, nada de deprimirse. Vamos a buscar trabajo juntas. ¿Juntas? Sí, tienes tu currículum, ¿no? Sí, sí tengo. Bueno, pues, entonces seremos inseparables. Vamos. Película Tristeza del Arenal. Qué fuerte, ¿no? Todo este evento es tan, tan elegante, Charo. Ay, Teres, si veo a la gente tan bien arreglada, tan refinada, que yo me siento como pez fuera de lado. Ay, por favor, Charo, tú eres hermosa. Eres linda, pura, como tu almita, pura. ¿Pero qué es esto? Mira, ve. Qué curioso. Actor ruso, Danko Yusupov, interpretando Alcaucita. Película ucranoperuana. Impresionante, ¿no? Debe ser muy buen actor. Claro, pues, Charo. Ha venido desde Rusia a Perú para ser de mendigo. ¿Pero qué es esto? Ay, no, Teres, no, 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 no. Mira lo que dice. Cenizas reales utilizadas en la película La niña que murió. Ay, no, mejor vámonos de aquí. Qué cosa tan curiosa todo eso. Ay, mira qué lindo. Interpretación pictórica libre para la película Salud gallinazo. Ay, pero no entiendo, ¿dónde está el gallinazo? Por Dios, Charo, ¿qué pregunta es esa? Esto es arte puro. ¿Sabes qué? Yo me voy a ver los cuadros sola. Está hermoso, es hermoso. Quisiera poder entender el arte. ¡Gracias! No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. ¡Gracias!